¡Suscríbete al canal! La señora Aguirre solicita prisión preventiva para la señorita Jennifer Paredes y otros por delitos presuntos de lavado de activos y otros. De manera que estamos ante la confirmación de lo que se venía presumiendo, es decir, que la fiscalía con fecha de hoy, leo ahí, si mis ojos están bien, el 19 de agosto, solicitando prisión preventiva en el Congreso. Del proceso que se le sigue a la señorita Jennifer Paredes. De manera que estamos ante una confirmación. Doctor Iván Meini, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Le ha caído casi en directo la noticia esta, pero no lo sorprende. Se veía venir, ¿no? Se veía venir, además, porque la detención preliminar de hace 10 días, tanto de la señorita Jennifer Paredes como del alcalde de Anguilla y de los hermanos Espino, hacía presumir que la estrategia del Ministerio Público era, ya contando con cierta información que justificaba esa detención preliminar, aprovechar esa detención para propiciar alguna colaboración eficaz o confesión sincera, que es lo que se ha dado con los hermanos Espino. Y a partir de esa información, que en este caso los que han confesado habrían entregado, habrían corroborado, pues se fundamenta más, se consolida la imputación o las sospechas graves contra Jennifer Paredes y las otras personas. De acuerdo. Comencemos, por favor, explicando, yo le ruego que lo haga en su calidad de, además, profesor universitario de esa disciplina de Derecho Penal, ¿qué diferencia hay entre la colaboración eficaz que hemos visto en el caso del señor Bruno Pacheco, sobre todo, que está en el origen de muchas de las revelaciones y de las causas, de buena cuenta que ha abierto la Fiscalía? ¿Qué diferencia hay entre la colaboración eficaz y la confesión sincera? Bueno, en principio, ambas instituciones tienen un rasgo en común, que es el sujeto reconoce, admite los cargos. Los dos tienen en común eso. Efectivamente. Permítame, por favor, un instante, si es que lo tiene bien, para ir a la audiencia que está teniendo lugar en estos momentos, justamente, y está hablando en este momento, me parece, el abogado de Jennifer Paredes. Adelante. Vamos a pedir un promedio de 30 minutos para que los magistrados podamos deliberar y tomar la decisión que corresponde. Les pido, en todo caso, mantenerse conectados a esta plataforma y nosotros, los magistrados, nos retiramos por unos, como les decía, últimamente 30 minutos para... Nos retiramos momentáneamente para reiniciarla en el plazo que se ha indicado. Bueno, hemos escuchado al juez que ve el caso de la señorita Jennifer Paredes, pidiéndome de ahora, antes de restablecer la audiencia, que debe llevarlo a pronunciarse sobre lo que la fiscalía solicita, es decir, una prisión preventiva para Jennifer Paredes. Abogado Meni, nos está explicando la diferencia entre colaboración eficaz y confesión sincera que, nos dice usted, es aquella figura a la que se habrían acogido los hermanos Espino, que fueron detenidos, recordémoslo, junto a Jennifer Paredes y al alcalde de Anguía, por obras que debían ser hechas ahí, con la participación de la empresa de los hermanos Espino y la intermediación, que es lo que ha dado lugar a esta calificación de delito de Jennifer Paredes. Explíquenos, ¿cuál es la diferencia? Tanto quien se somete a un proceso de colaboración eficaz y termina siendo colaborador, como quien confiesa el delito y es un sujeto, digamos, que se rige por la confesión sincera, admiten los cargos que se le imputan. La diferencia, sin embargo, es que en la colaboración eficaz la persona, además de admitir, entrega información útil, oportuna, que el Ministerio Público no tiene y que ayuda a la Fiscalía a identificar a otras personas o a conocer otros hechos ilícitos. Mientras que en la confesión sincera, al menos en términos estrictamente legales, la persona se limita a admitir los cargos que se le imputan. Ahora, aquí hay algo importante que es la confesión sincera, según el Código Procesal Penal, tiene valor probatorio, en tanto lo que el sujeto confiesa pueda ser corroborado por otros medios. Es decir, cuando muchas personas reclaman alguna prueba que pueda vincular a alguien más que a los hermanos Espino, habría que ver la suerte que va a seguir esta confesión sincera, porque si bien la confesión sincera es el reconocimiento de la imputación que pesa sobre el propio sujeto, no se vinculan a terceras personas, en los delitos que se están investigando, como colusión, lavado, criminalidad organizada, son delitos que no se competen por una única persona. Los hermanos Espino no habrían sido, en este caso, los únicos infractores. Esos delitos que se conocen como delitos de participación necesaria requieren, por ejemplo, una persona, funcionario público, que reciba un soborno, que se coluda con el particular. Por tanto, aun cuando técnicamente sea una confesión sincera y se admita responsabilidad únicamente para uno mismo, ese acto implica también, de alguna manera, en los hechos, que se está sindicando a las otras personas en la imputación, porque no se podría desvirtuar eso. Y eso significa que estamos ante una organización criminal. Yo creo que eso indica que se está corroborando la hipótesis del Ministerio Público, efectivamente. De otra manera, no se entendería cómo están confesando la imputación, es decir, admitiendo la imputación del Ministerio Público. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es el funcionario público que habría recibido, en este caso, un soborno? ¿El alcalde de Anguía? No solamente el alcalde de Anguía, sino las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según la hipótesis del Ministerio Público. Es decir, el ahora ministro de... Perdón. Vivienda. Efectivamente, el señor Alvarado. Que ha estado esta mañana, varias horas, en la Fiscalía Justicia. Porque, según la hipótesis, el Ministerio Público era una triangulación. Digamos, zonas o personas de la periferia de la Organización Criminal de Anguía, llámese la señorita Jennifer Paredes, el alcalde, los hermanos Espino, y dentro del aparato burocrático estatal, no solamente el propio presidente, sino también el señor Alvarado. Porque las contrataciones con la empresa Espino, trianguladas a través de la Municipalidad de Anguía, eran con fondos del Estado. Y en este caso, del ministerio que en su momento dirigió el señor Alvarado. ¿Por qué se presume que el presidente Pedro Castillo está implicado personalmente en este caso de delito en el marco de una organización criminal? Bueno, de nuevo, según lo que se ha conocido de la imputación fiscal, yo creo que básicamente, y en términos muy concretos, por dos razones. Primero, porque así lo sugieren y así lo indican algunos colaboradores eficaces, cuyas declaraciones estarían siendo corroboradas. ¿Otros, aparte de los que están directamente presos por eso? Es decir, sabemos que existen tres. El señor Bruno Pacheco, la señorita Carelin López y el señor... ¿Juan Silva, ministro? No, él todavía está prófugo. Pero no ha soltado algunas cosas ya, creo, ¿no? Aparentemente estaría en algún tipo de conversación con el Ministerio Público para entregarse. Pero eso es algo que no se puede corroborar. Pero creo que más importante es porque la comisión de delitos tan graves en esferas tan altas del poder, por regra general, solo es posible con el conocimiento, la participación, el contubernio de precisamente las personas que tienen que tomar las decisiones para esas operaciones. ¿Quién autorizó de puño y letra esos 10 contratos en términos de emergencia a favor de la Municipalidad de Anguilla y con las empresas de los hermanos Espino? El propio Presidente de la República. Es un decreto de urgencia firmado por el Presidente y el Ministerio de Vivienda. Efectivamente. Decreto de urgencia. ¿Quién se empeña o quién se empeñó en que el señor Silva, por ejemplo, permanezca como ministro de Transportes y Comunicaciones a pesar... Para otros casos. Para otros casos. Pero estamos hablando de una organización criminal que en este, vamos a llamarlo así, capítulo de Anguilla, que vincula a la señorita Jennifer Paredes, a los hermanos Espino y al alcalde de Anguilla, tendría precisamente ese capítulo. Pero eso no impide que esa organización criminal haya podido celebrar contratos amañados, colusorios, en otros ministerios o con otras empresas. De hecho, lo que todavía hace falta aquí es... ¿Y quiénes son los privados beneficiados más allá de los hermanos Espino? Porque estamos hablando aquí de una serie de contratos que se han entregado a ciertas empresas particulares. ¿Un monto total de cuánto dinero? Por lo que se ha conocido ahora, lo que uno de los hermanos Espino habría reconocido es por una contratación de 3.5 millones de soles, me parece. Para hacer conexiones de agua, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero estos delitos requieren un funcionario público que acepta un soborno y un particular que soborna y se beneficia. De acuerdo. ¿Cuál es el papel que habría jugado en este esquema directivo Jennifer Paredes? Según, de nuevo, el esquema que maneja la fiscalía, Jennifer Paredes habría sido una suerte de traficante de influencias de persona que funcionaba como bisagra entre el presidente, su esposa, el señor Alvarado y algunos particulares empresarios de la zona de Anguilla, como los hermanos Espino. Junto al cual él estaba en Anguilla, en el video famoso que ha desencarnado toda esta investigación y cuyo chaleco llevaba. Efectivamente. Y si recordamos la información que el Ministerio Público difundió hace 10 días cuando se llevaron a cabo las detenciones preliminares, había una imagen muy clara que mostraba el esqueleto de esa presunta organización criminal con tres niveles. Arriba el presidente de la República, en el segundo nivel su esposa, algunos hermanos de su esposa y el señor Alvarado y en el tercer nivel más operativo la señorita Jennifer Paredes, los hermanos Espino y el alcalde de Anguilla. Que son los que hemos visto en el terreno en Anguilla en el video famoso. Efectivamente. Usted ha mencionado a los hermanos de la primera dama. ¿Qué papel han jugado ellos? ¿Qué es lo que sabemos de ellos? ¿Y por qué no han sido ya también detenidos? Bueno, en realidad no es que se sepa mucho, lo que se sabe es por los trascendidos de los medios de comunicación. Pero en ese esquema, los hermanos, al menos dos de los hermanos de la primera dama, también habrían participado como testaferros, como lugartenientes de esta organización criminal, al menos en este capítulo llamado Anguilla, es decir, en las contrataciones aparentemente fraudulentas que habían beneficiado a las empresas de los hermanos Espino. Pero se dice que hay dinero que ha sido entregado de parte de los hermanos de la señora Paredes, primera dama, a la empresa de los Espinos, que hay giros, que hay evidencia documental. Este dinero que ha pasado de los Paredes, cuyo origen no conocemos cuáles, porque tengo entendido que eran mototaxistas en Cajamarca, ¿no? Entonces hay una duda de dónde viene el dinero, 90 mil soles en un caso y 30 mil me parece en otro, que estos cuñados del presidente de la República han pagado a la empresa de los... ¿Cómo se explicaría ese pago? En realidad parece que una explicación estrictamente legal y que sea verosímil hoy en día no se puede encontrar. No solamente por lo que se ha señalado, digamos, la capacidad adquisitiva de estas personas, por lo que se conoce y ellas mismas han declarado, no justificaría que pudieran tener esa cantidad de dinero para entregársela, además, sospechosamente, a una persona que aparece también involucrada en estos actos ilícitos. Pero en estos casos, digamos, yo creo que el trabajo que puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera es bastante importante. Porque lo que se dice siempre en casos emblemáticos de corrupción, sigue el dinero, follow the money. Es decir, el dinero deja un rastro y ese dinero, por más que haya sido entregado fuera del circuito bancario, es posible que sea rastreado, tiene que haber salido de algún lugar. Por tanto, yo creería que la fiscalía está ya bajo ese o siguiendo ese rastro y debería ser cuestión de días que se pueda saber más o menos cuál es el origen de ese dinero. Ahora, Anguía es un distrito de Chota, provincia de Cajamarca, en donde se ha concentrado el foco por el video y porque es la zona de origen de la familia del presidente, pero es representativo de una parte que se haya también constatado en otras partes del Perú. En este caso se habla de Anguía y Cajatambo, provincia de Lima, ¿no? Sí, porque es lo que se ha investigado, es lo que en todo caso los medios de comunicación han logrado destapar, han logrado denunciar. Recordemos que estos casos que ahora están en manos de la fiscal de la Nación y que han cobrado ya algunas detenciones, fueron denunciados en primer lugar por medios de comunicación. No ha sido, digamos, mérito de la fiscalía, lo es después el seguimiento, pero el descubrimiento de la denuncia original es mérito de los medios de comunicación. Por tanto, es presumible que si este modus operandi se ha verificado, al menos en algunas regiones o en dos localidades, es probable que también se haya operado de la misma manera en otros lugares del Perú. Es decir, de nuevo, según siempre la hipótesis del Ministerio Público, si esta organización criminal en que está en el Estado, una de las formas que tiene de operar es a través de contratos públicos amañados, seguramente empieza en zonas donde tiene más facilidad, más conocidos, más presencia. Como el alcalde de Anguilla, que es un amigo del presidente. Pero eso no impide que también pueda operar de la misma manera en otras zonas del país, donde también pueda tener cierta comodidad, cierto control a través de personas conocidas. El acto administrativo que ha permitido toda esta maraña es un decreto de urgencia, nos decía usted. ¿Cuál es el marco normativo que autoriza al presidente a un decreto de urgencia sobre este tema? A ver, lo que pasa es que, como su nombre lo dice, la propia, digamos, la legislación nacional permite que en casos en que se pueda justificar la aprobación de una contratación pueda escaparse del régimen regular, que es una licitación pública. Y se atribuye a una empresa con más flexibilidad, abriendo la puerta con más facilidad a la corrupción, a la arbitrariedad. Donde se convocan a varios postores, se revisan las propuestas técnicas, se revisan las propuestas financieras y se elige al que propone lo mejor y al menor costo. Aquí el gran problema empieza cuando de manera fraudulenta se crea una necesidad inexistente. Esa es una gran modalidad de delitos colusorios. ¿Cuál es esa necesidad que se ha creado? Podría ser, por ejemplo, la creación de un hospital, de una carretera, de un servicio de alumbrado, cuando puedan haber necesidades más urgentes que esa o puede que esa no sea una necesidad que justifica, digamos, un régimen de excepción. Es posible, sin embargo, que esa necesidad exista. Hay que reconocer que, lamentablemente, en el Perú existen millones de necesidades. Si no tiene agua y si hay un distrito donde hay personas sin agua potable, se entiende. ¿Pero eso se tiene que resolver vía decreto de urgencia? Eso se puede resolver vía decreto de urgencia a través del Ministerio y del propio Presidente. Lo que pasa es que, igual, aunque sea un trámite excepcional, la Contraloría puede hacer un acompañamiento, digamos, una supervisión paralela de la ejecución de esa contratación. En este caso, no sabemos si la hizo. Si se solicitó la participación concurrente de la Contraloría, no sabemos. El concurso concurrente, como se le denomina, no se sabe si ha participado la Contraloría. Pero, precisamente, este mecanismo del control concurrente está ideado para acompañar esas contrataciones públicas para evitar, precisamente, que en su ejecución se pueda llegar a una situación sospechosa como esta. Señor Meini, muchas gracias por sus explicaciones. La verdad, son muy precisas y muy claras con la pedagogía propia de un profesor universitario. Le agradecemos, comprende que la opinión pública está desorientada ante la multiplicación de casos y de causas fiscales. Que tenga usted un feliz fin de semana. Gracias por su presencia acá. Gracias, igualmente. Nosotros volvemos al Congreso de la República y tenemos informaciones que nos vienen de ahí. Gracias. Gracias. Empezando por la parcialización, tanto de la Secretaría de Técnica a la...